Una matina, mi sono alzato, o pela chao, pela chao, pela chao, 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 una matina, mi sono alzato, e otro va colimato. Chao, 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 partillano, porta a mi guia, que mi sento di morir. E sei un pollo da partillano, o pela chao, pela chao, pela chao, 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 e sei un pollo da partillano, tu mi debi ser feliz. Un pollo da partillano, o pela chao, pela chao, pela chao, pela chao, 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 una matina, mi sono alzato, e otro va colimato. Un pollo da partillano, porta a mi guia, o pela chao, pela chao, pela chao, 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 un pollo da partillano, porta a mi guia, que mi sento di morir. Un pollo da partillano, o pela chao, pela chao, pela chao, 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 e sei un pollo da partillano, tu mi debi ser feliz. Un pollo da partillano, o pela chao, 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 cha ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alvaro Morten, el profesor! ¡Gracias! ¡Alma Flores Nairavi! ¡Narcoparic! ¡Fensinki! ¡Gracias! ¡Gracias! Y Joby Keuskesma, ¿lo dije bien? pronuncié bien Joby Keuchkesman Keuchkerian Joby Keuchkerian ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ahora sí! Muy bien, muchas gracias qué placer tenerlos acá qué bueno tenerlo profesor tanto gusto ¿cómo está? Bienvenido a Bogotá ¿cómo me lo han tratado en Bogotá? Pues la verdad es que no nos podemos quejar hemos aterrizado hace un par de días y no hemos parado de conocer a gente maravillosa de poder estupendamente muchas gracias muchas gracias nos estamos sintiendo muy queridos aquí es un verdadero placer de verdad, muchas gracias yo quiero decirle profesor primero que todo que a mi esposa le manda decir que si hubiera tenido un profesor como usted ella se habría grabado con honores eso sí y si yo hubiera tenido un profesor como hubiera hecho lo que él hace con su grupo yo me habría grabado de algo y no sería comediante eso sí, es cierto y qué bueno tenerte Alba bienvenida a Nairobi ¿cómo estás? la mujer de la rebelión además un gusto estar aquí un gusto ¿cómo ves a tu resistencia a Nairobi? pues bien amorosa ¿no? la resistencia aquí en Colombia así es así es a mí después de ver la Casa Papel de conocer a Nairobi me dieron muchas ganas de hacer un safari por el África y esto es justamente lo que vamos a hacer y por supuesto ya habías estado aquí Darko Darko Peric un aplauso para Darko también hola amigos ¿cómo estáis? ya habías estado en Bogotá Darko en Comic Con el año pasado ¿cómo te recibe otra vez la ciudad? como siempre con mucho calor muchísimas gracias muchísimas gracias el hombre que en la Casa de Papel hablaba poco pero se robó todos nuestros corazones y el personaje en el que todos nos vamos a conectar en la parte 3 de la Casa de Papel Bogotá yo no sé si ustedes sepan el error estratégico de poner a un Bogotá en la Casa de Papel porque es el que va a hacer que el golpe salga mal porque él va a decir seguramente no ya estoy llegando estoy parqueando y todavía no ha salido de la casa y va a llegar con cuatro amigos además a hacer la misión en la Casa de Papel si señor bienvenido como es tu papel un poco explícanos que va a ser Bogotá bueno yo siendo muy humilde te diré que os diré a todos bogotanos que si Bogotá no estuviera en la banda el golpe no se puede dar lo siento profesor doy fe doy fe si no estoy yo el golpe no se da y si voy con cuatro compañeros y encima me he hecho esto no voy a hacer spoiler pero me he hecho una jefa muy potente uy que bueno tengo una jefa muy potente en la banda muy bien eso me alegra mucho me alegra mucho usted es además boxeador cierto ex boxeador ex boxeador te lo explico no señor perfecto perfecto una matina me zona al santo obveras chao una matina me zona al santo me ullo bando y barco compartilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!